A lo largo de este año, la Madre del Buen Consejo tuvo la alegría de conceder a cientos de miles de paraguayos que la visitaron aquí, en su casa, una ayuda, un amparo, un buen consejo. En agradecimiento a tantos favores recibidos, los heraldos del Evangelio, tenemos la alegría de invitarle a usted y a su familia. A la solemne Eucaristía, en conmemoración del primer aniversario de la dedicación de la Iglesia, Madre del Buen Consejo. Acompáñenos este domingo 15 de diciembre, a las 11 y 30 horas, en esta Casa de Dios y Puerta del Cielo. Gracias. Gracias.